Yo he sido deportista desde que yo estaba en el vientre de mi Santa Madre. Yo comencé el deporte a los cuatro años de edad, yo practiqué todos los deportes. Caráter, porque esta cinturón verde es caráter. Béisbol, bolígol, arletismo, pero me desarrollé más en el béisbol. Mi hermano fue serfer y solo daba dolor de cabeza a mi mamá que se iba a las cuatro de la mañana todos los días para allá a Parajo a surfear. Y cuando llegaba, había con la acera ahí, pasándole a la tabla surfe. Y el deporte es tan importante en nuestro país, en nuestras comunidades, que de verdad que no se le dan los recursos que se le tiene que dar al deporte de este país. Pero mientras, papá, Dios me dé a mí esa oportunidad de yo seguir siendo legislador, yo voy a trabajar duro con el deporte para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Yo represento tres pueblos. Isabela, San Sebastián y Las María. He sido bien equitativo con los tres municipios. Pero es la primera vez en la historia que un legislador le mete tanto dinero al deporte. El deporte une el país, une las comunidades, une el turismo. Yo, en apenas dos años y medio, ya tengo cinco proyectos firmados, cinco proyectos que haré con el gobernador de este país, para hacerle justicia a los atletas de este país. Uno de estos reconocimientos que en la mañana de hoy vamos a hacer, es de una joven, Selfer, apenas 13 años de edad. Y reconocemos también el sacrificio de sus padres, que su papá tiene que entrar con ella, buscar esas olas. Un problema de visión que tiene esta joven, pero que ya nos está representando, poniendo el pueblo de Isabela en el mapa, poniendo al pueblo puertorriqueño en el mapa. Y quiero que le den un fuerte aplauso a Lerí Medina Suárez. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor estar aquí para mí. Gracias por este hermoso reconocimiento. Me siento muy honrada y orgullosa por estar aquí, por representar a Puerto Rico, y por traer esta medalla de oro para nuestro país. Aplausos. Primeramente quiero darle las gracias al representante Eladio de Ayido Cardona, por ser un colaborador con nosotros en el municipio, estar atento a nuestras necesidades, haber logrado la asignación de fondos para mejorar varias de las facilidades. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener mejores facilidades para nuestros atletas. También quiero felicitar a la joven, que se destacó en su deporte y a los demás jóvenes. Y me alegra mucho porque son un deporte que se abrieron internacionalmente, deportes que no son los tradicionales. Y ya estamos viendo los logros de nuestros deportistas, tanto en el surfing como también en las olimpiadas, que soy el entrenador de Steven y llego sexto y llego a una final mundial. Así que gracias por el reconocimiento y muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!